Es inédito en Perú que cuatro gobiernos, Argentina, Bolivia, Colombia y México, no reconozcan a la presidenta Dina Boluarte. Tras la caída del expresidente Castillo, están en la picota el futuro de la Alianza del Pacífico y de la comunidad andina, en donde el Perú era presidente pro tempore. Yo personalmente comunicarme vía telefónica con el presidente de México, con el presidente de Colombia, con el presidente de Argentina. La relación entre Perú y Colombia atraviesa uno de sus momentos más ásperos tras la juramentación de Boluarte como presidenta de la República. Un presidente elegido popularmente que ningún juez ha condenado, nadie podrá quitar derechos políticos sino por sentencia de juez. Al preguntarle si reconoce a Dina Boluarte como presidenta del Perú, el mandatario colombiano Gustavo Petro evitó dar una respuesta y solo señaló que aún no había conversado con el nuevo gobierno. Sostenemos lo mismo que fue un golpe del conservadurismo del Perú, de los mandamás del Perú. Hacemos un llamado a que el señor López pare de referirse al Perú porque ya hemos conseguido con mucho esfuerzo que nuestro país esté en paz. Además de la mala relación con Colombia, escalan las tensiones entre Perú y México. Mientras el expresidente López Obrador reitera que Pedro Castillo es un perseguido político, el gobierno de Dina Boluarte expulsa al embajador de México en Perú, Pablo Monroy. Una decisión extrema que no sucedía desde el 2017, cuando el gobierno peruano expulsó a un embajador norcoreano a pedido del gobierno de Estados Unidos. El gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy Conesa. El embajador Pablo Monroy, Lilia Paredes, su esposa Arnold y Alondra Castillo, tus hijos, arribaron al aeropuerto de la Ciudad de México a las 7 de la mañana con 51 minutos, procedentes de Lima, Perú. El presidente de México, López Obrador, también ha rechazado la destitución de Castillo, a quien aún considera presidente del Perú, y reveló que las relaciones diplomáticas con el país están en pausa. Sobre todo las élites económicas, políticas de ese país, el que él gobernara, lo consideraban serrano. Una vez me comentó de que cuando caminaba por Lima, había señoras que cuando pasaba hacía esto. La actual crisis peruana aconteció una semana antes de que Perú recibiera la presidencia de la Cumbre de la Alianza del Pacífico, misma que fue reprogramada para el 14 de diciembre en Lima luego de que el Congreso prohibiera a Castillo viajar a México. La canciller de Chile, Antonio Rejola, ha mencionado por su parte que no cree que Pedro Castillo sea un golpista. No, yo creo que no es un golpista. De la misma forma, Luis Arce, presidente de Bolivia, ha señalado desde Cuba que Pedro Castillo ha sufrido un asedio y persecución constante desde el poder legislativo. El barrio está movido y la molestia es visible en el comunicado conjunto de Argentina, Bolivia, Colombia y México, pidiendo mejores condiciones para el expresidente Castillo y el pedido del gobierno de Chile de ceder ante las protestas. El analista internacional Farid Kajad cree que estas declaraciones no generarán grandes consecuencias en las relaciones dentro de la comunidad andina de naciones. Por mucho que países como Colombia, con el gobierno de Petro, no hagan un reconocimiento explícito de Bina Boluarte como presidenta del Perú, la relación diplomática con Colombia no ha cambiado un ápice. Todos los acuerdos vigentes siguen funcionando. Para Kajad, el escenario es diferente cuando hablamos de la Alianza del Pacífico. En el caso de la Alianza del Pacífico, la cosa es un poco más preocupante. Tal vez no haya avances, porque probablemente no haya cumbres en el futuro inmediato. Esto significa dos cosas. Las cumbres internacionales no podrán realizarse hasta el 2024 y, por ende, no se plantearán nuevos acuerdos para las relaciones en la Alianza del Pacífico. La ministra de Relaciones Exteriores en el Perú, Ana Cecilia Gervasi, expresó que la reunión de transferencia de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que fue suspendida por la crisis, aún continúa en coordinaciones con el gobierno de México para que esta se realice sin problema. Tanto la comunidad andina de naciones como la Alianza del Pacífico tienen acuerdos fundacionales que no van a variar incluso en el escenario improbable de que haya ruptura de relaciones diplomáticas. Esos acuerdos tienen vida propia, más allá de la relación bilateral entre los países miembros. Si bien es cierto que las relaciones internacionales no están en un buen término, los organismos internacionales deberán seguir funcionando como lo vienen haciendo hasta el momento. Veremos qué pasa. Angie Vivas, Nativa, nos conecta.